hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre khan yaman y demet osdemir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el actor principal khan yaman hizo declaraciones sinceras sobre su relación en su última entrevista mientras hablaba sobre el amor que tenía con demet osdemir el famoso actor compartió sus emotivos recuerdos diciendo la vez que estuve enamorado de demet osdemir ahora yaman explicó detalladamente la aventura que vivieron desde el inicio de su relación al explicar los sentimientos de la pareja el uno por el otro y como superaron las dificultades en su relación khan yaman dejó a sus fans curiosos por otro lado los chismes sobre la vida amorosa de la pareja también causaron gran repercusión en el mundo de las revistas el famoso actor khan yaman hizo declaraciones sinceras sobre su relación con demet osdemir en una entrevista reciente yaman compartió sus emotivos recuerdos diciendo la vez que estuve enamorado de demet osdemir ahora al detallar sus amorosos recuerdos yaman transmitió con sinceridad la aventura que vivieron desde el inicio de su relación yaman también compartió los detalles especiales de su relación con demet osdemir y expresó sus profundos sentimientos mutuos los momentos amorosos de la pareja y las dificultades que vivieron causaron un gran impacto en el mundo de las revistas esta sincera entrevista fue recibida con gran interés por sus fans especialmente se siguió con curiosidad del punto de partida de la relación de pareja y los gratos recuerdos que pasaron juntos con estas declaraciones de yaman su relación con demet osdemir volvió a pasar a primer plano en la agenda de la revista y se convirtió en un gran tema de conversación entre sus fans el famoso actor can yaman hizo declaraciones que emocionaron a sus fans en una entrevista reciente yaman compartió detalles íntimos sobre su relación con la declaración cuando estaba enamorado de demet osdemir ahora en su entrevista explicó meticulosamente los recuerdos románticos las experiencias emocionales y la evolución de su relación con demet osdemir yaman enfatizó los significativos que fueron para él los momentos que pasó con demet osdemir expresó abiertamente el proceso de superación de las dificultades que el dúo experimentó juntos y su profundo vínculo entre ellos también sorprendió a sus fans al compartir todos los emocionantes detalles que tuvieron desde el inicio de su relación estas sinceras declaraciones emocionaron una vez más a los fans de can yaman y demet osdemir la historia de amor de la pareja atrajo gran atención en el mundo de las revistas y se convirtió en tema de amplia discusión en las redes sociales la relación sentimental del dúo llevó a sus fanáticos y seguidores de la revista a esperar con curiosidad nuevas novedades el famoso actor can yaman dio la bienvenida a sus fans con gran entusiasmo en su reciente entrevista y amán hizo declaraciones sinceras y emotivas sobre su relación con la declaración cuando estaba enamorado de demet osdemir ahora mismo en su entrevista explicó en detalle los recuerdos románticos que tuvo con demet osdemir y amán impresionó profundamente a sus fans al compartir los altibajos emocionales que experimentó desde el inicio de su relación y los momentos inolvidables que pasaron juntos la historia de amor del dúo despertó gran interés en el mundo de las revistas por otro lado las sinceras declaraciones de can y amán sobre su relación con demet osdemir se convirtieron en tema de amplia discusión en las redes sociales detalles intrigantes sobre la relación de la pareja llevaron a sus fanáticos y seguidores de revistas a seguir constantemente las noticias parece que la relación romántica entre can y amán y demet osdemir seguirá dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo los fanáticos siguen con entusiasmo cada momento que la pareja pasa juntos y esperan ansiosamente nuevos desarrollos asterisco asterisco can y amán las veces que estuve enamorado de demet osdemir ahora mismo asterisco asterisco el famoso actor can y amán hizo declaraciones que sorprendieron a sus fans en su última entrevista y amán logró sacudir el mundo de las revistas al compartir detalles íntimos sobre su relación con demet osdemir y amán que llamó la atención con sus declaraciones que empezaban con la frase cuando estaba enamorado de demet osdemir ahora mismo explicó minuciosamente los emotivos recuerdos que tenía desde el inicio de su relación y amán detalló los recuerdos románticos que tuvo con demet osdemir y reflejó la historia llena de amor de la pareja en el mundo de las revistas sus sinceras declaraciones sobre el desarrollo de su relación los desafíos que enfrentaron y sus profundos sentimientos mutuos fascinaron a sus fans por otro lado estas declaraciones de can y amán sobre su relación con demet osdemir también tuvieron gran repercusión en las redes sociales la relación romántica del dúo continúa fascinando a sus fanáticos y seguidores de la revista parece que la historia de amor de can y amán y demet osdemir seguirá dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo los fanáticos siguen cada momento que la pareja pasa juntos con entusiasmo y esperan nuevos desarrollos queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós